Música Motivo suficiente poder cantar a Dios Por la vida, por la fe, la esperanza y el amor Ayer no tenía nada, ni siquiera un hogar Hoy con Cristo tengo todo Todo, todo y mucho más Me bendice cada día con la gracia del perdón Ilumina mi camino con la luz de su poder Me protege, me sustenta, cabe mi necesidad Hoy con Cristo tengo todo Todo, todo y mucho más Con Cristo tengo todo No me hace falta nada Con su salvación eterna Que más puedo pedir Solo espero aquel día Cuando volverá por mí Y en su divina gloria Y cantaré por siempre Con Cristo tengo todo Yo va en mi pastor Nada no me faltará Lo que el mundo me ha robado Él me dio mil veces más Sobre delicados pastos Siempre me hace descansar Hoy con Cristo tengo todo Hoy con Cristo tengo todo Todo, todo y mucho más Con Cristo tengo todo No me hace falta nada Con su salvación eterna Con su salvación eterna ¿Qué más puedo pedir? Solo espero aquel día Solo espero aquel día Cuando volverá por mí Y en su divina gloria Y cantaré por siempre Con Cristo tengo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!